¡Hazte más viento! ¿Cómo viento? Recuerdo que te íbamos con Pepe Era una maravilla criatura, una criatura Cuando le vi me dije... Y yo le dije, Pepe... ¡Ay, estás igual! Y dije, ¡ay! ¡Esa chica! Y yo te vi, ¿te acuerdas? Le dije, te vi Sí, Ana Hoy no te voy a dejar hablar No, te dejo, te dejo Ay, pero es increíble, es igual ¡Ay! Impresiona, me impresiona mucho Es para sorprenderte ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¿Imitás a muchas? A mí me imitas, ¿o no? Una sola vez, Susana ¿Y cómo te salió? Y parecía a tu mamá Porque tenía el culo así de grande ¡Ah, no! Porque yo no... Estaba más gorda yo, Susana Vos estás... Sí, vos estás flaquita Y ahora, Susana, los disgustos de la vida Con la te llamamos por teléfono Para invitarles a ver el sketch Estabas en Córdoba plantando árboles Sí Me encantó A ver, ¿me contás eso? A vos te va a encantar Yo te veo ahí con tu zorro azul ¿Dónde estabas por estando? Te veo con tu zorro azul Vos sos muy de Villa Yardino Yo te veo esa onda A mí me encanta eso Te juro ¿Te gusta? Sí, me encanta el campo Me gusta plantar Yo también planto en serio ¿Te plantás árboles? Te juro Y estoy forestando todo Compré 50 árboles ¡Ay, qué lindo! Estaba fascinada Como si hubiese ido a Cartier A comprarme Te juro, estaba feliz Pozos y cosas Y tierra negra Y todo ¿Y los plantás en todos o no? Algunos no Porque tengo que alumbrar, gorda ¿Y desde cuándo tenés esa casa ahí? Desde el año pasado ¡Qué lindo! Es una cabañeta de madera Pero es mi refugio Pero, ¿viste cómo no plantás? Y te hace como un blanco en la cabeza Que no pensás nada Es como análisis ¡Ay, es total! Y te hace plantar semillitas Es como la señora Ingal Entonces me da una feliz Tengo que mandar un beso A todos los chicos de Villa Yardino Que les dije que iba a estar hoy en el programa A todos los nenitos ¿Estás sola ahí en Villa Yardino? Tengo Susana No, contame Tengo muchos amigos Vamos a bailar a Lemir Pero contás Voy a llevar a Lemir ¿Querés Lemir? Dale, voy Bueno ¿Es lindo? Es lindo Voy a ir a Lemir ¿Cómo no? A Lemir te va a encantar Ni si te aparezco en Lemir Y ya no podés creer vos No, ya Me estás cargando Vos vení Que tengo un jacuzzi hermoso Para que vayas Corjota Es rey Tienes Bueno, contame Pero quiero saber Si estás sola ahí Bueno, fui con mi mamá Yo siempre sabía de sexo, droga y rock and roll Estoy con mi mamá Susana fue con unos amigos Y después tengo amigos y amigas Que les mando un beso a toda la gente de Arras Y gente de Buenos Aires Que se fue a vivir a la cumbre Jordi, ¿y tenés vacaciones hasta cuándo? Hasta marzo Uy, qué placer En marzo vuelvo Producida por el genio mayor de la Argentina De Latinoamérica y del mundo Antonio Gazaya Vas a ser tu productor en América Te vas a quedar en América Seguimos en América En América Pero cambiamos el horario ¿Qué horario tenés? De 2 a 4 de la tarde Voy a dormir Voy a ir al cine, voy a ir al teatro Es bueno, es verdad Qué felicidad Durante todo este año ¿Qué hora te levantaste, Al Alba? A las 6 y cuarto 6, 6 menos cuarto Cuando había musicales Había que ensayar Ah, no Es un sacrificio impresionante Pero me encantó ese horario Sí, ya sé, ya sé Me encantó hacer el programa Es uno de los programas que más amo Que me dio unas satisfacciones Fue buenísimo Con un efecto increíble Con una alegría Levantarte a la mañana Y que estés cada día gritando Y sentirse útil ¿Viste? Que es lo que te pasa a vos ¿Viste cuando hablabas recién con Amparo? Sí Que te da una cosa Sí, porque la gente, viste, claro Se alegra con tu alegría Con tu energía Lógico Georgina ¿No fuiste nunca al cine? ¿No fuiste a fiesta todo el año? Nada Fui dos veces a ver algo No me acuerdo Pero no puedo Ahora, ¿te quedás en Córdoba hasta marzo o no? No Porque si no ¿Y Vietnam? ¿Dónde están? Están en casa estudiando Un besito No importa Me sirven por teléfono Ya sé que no les voy bien en el examen No importa Es un examen Después ahora lo rinden de vuelta Está todo bien, los amo Ay, qué comprendo Lo llamé recién ¿Examen de qué? Uno de historia y otro de inglés Pobrecito ¿Los bocharon a los dos? Sí, no les fue bien Bueno, no importa ¿Y Vietnam? ¿Cuándo los dan otra vez? Ahora, la semana que viene y la otra ¿Y vos te ponés así? Estaba en todas las años origen Recién cuando los llamé No Yo me sentí una madre Una reventada acá Ay, no Una mala madre ¿Y vos estudiás con ellos? ¿Los ayudás? No, no No No, yo me fijo en el cuaderno de comunicaciones Y para ayudarlos tiene una profesora particular Porque yo les voy No, no, no entendés Porque empezás con ternura ¿Viste? Decís, vení que mamá te dé a explicar Vení que te explico No entendés que esto es una pavada Mira Tanto Treinta y seis Dividido nueve Treinta y seis ¿No es? Treinta y seis dividido nueve No entendés cuánto es treinta Ya, que eso se pone nerviosa Entonces yo prefiero Franelita, la mamá Que los quiere, que los abraza Y estudiar, no Con la maestra Porque si no es un bole Claro, acá viene Hay gente que tiene paciencia Y que ve otros que no Para magisterio Claro, yo no tengo paciencia Para magisterio con los chicos ¿Vos de qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Este en el secundario Y sos maestra? Sí, sí Tengo cara de bestia De no haber terminado en el secundario No Hay gente que dice que por ahí Terminan largos en cuartos Yo soy bachiller Bachiller Química la rendí como tenía Como cuando, 45 años más o menos No Pero como yo estaba trabajando En aerolíneas argentinas Cuando rendí química ¿Qué hacías en aerolíneas argentinas? Yo vendía pasajes Al principio trabajé Haciendo cabotaje ¿Era esa zafata? Hacía todo un poco ¿Y cómo era esa zafata? Era un error Eran otras épocas Pero vos contame Desde el turboélice Ay, qué herida Del abro De los aviones abro ¿Viste esos que hacían? Bueno, tampoco te... No, no son tan grandes Escuchan Oídme una cosa ¿Cómo era esa zafata? Era simpática Sí, simpática Sí, pero volcaba todo A por eso yo quería viajar a New York A París Y tenía que ir al Chaco Ah, vos querías Son tres años de cabotaje No, la gente del Chaco Le manda un beso enorme Pero yo quería Quería volar Quería volar Claro Quería volar ¿Y entonces qué? Un día dejaste Ibas a ir a otras épocas de la Argentina Que ofrecías tres diarios No voy a decir Norma Marcas ahora Sí Dice, señor Me ofrecías de todo Ah, diario Después le estiraba todo Y después dije No, mejor Vento pasaje Pasé a tierra ¿Y cómo pasaste? ¿Te aerolíneas al teatro A las tablas A la televisión? Porque yo ya actuaba Cuando vendía pasajes Ah Porque trabajaba en una agencia de viajes En que allá otra vez Que tenía cámaras, viste Para seguridad Sí Y yo ahí ya no sentía las cámaras, Susana Y así suave Y venía un señor Comprar un pasaje a Tucumán Y a la época del dólar barato Y yo le decía ¿Pero usted fue a España? Y yo le decía Con Pepito, la laja, el coto Y me decía Y entonces vendía todo Y eso me encantaba Ah, pero hacía que Pero hacías dos cosas para vivir Y después hacía Claro, después era tour conductor Así que acompañaba a los pasajeros Porque yo ya había Un día de turismo Claro, ya había viajado Con papá y mamá Sí Porque todavía no estudiaba teatro Y comía en esa época En seguido Entonces, este Viajaba Y acompañaba a la gente Pero era nada Era una niña Una criatura Era una niña también Y entonces decían ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y en cada lugar teníamos guía local Y un día se me ocurrió decirle No sé Entonces un señor Un coronel muy malo Con una mala leche espantosa Mandó una carta Porque yo no sabía Qué era eso ¿Y qué era lo que le preguntaban? Sí, qué era Entonces yo dije Toma El coronel Esperá, porque hablás tan rápido Que me vuelve loca El coronel era del tour Era el tour Y yo le dije ¿Qué es eso que está ahí? Yo le dije No sé Como una ¿Cómo que no sabe carajo? Entonces mandó una carta Quejándose Y yo dije Bueno El próximo tour Dije Toma Entonces fui Y me dijeron ¿Qué es esto? Y yo decía El correo central En la embajada de Italia No sabía qué era Pero yo empecé ahí Ya también a actuar Ay mi amor Y después dejaste y pudiste vivir perfecto esta profesión No, después trabajé ¿Eh? No ¿No? ¿Vos sabés que con esta profesión come? A veces que come Y a veces que no come Sí, sí, sí Después trabajé en una agencia En una marca de productos de maquillaje De maquillaje E iba a hacer Hacía vidrieras Tenía una jefa Que tenía un poquitito de mala leche Si está viendo el programa Pero es que para mandar un saludo ¡Ay, Dios! Además de mala leche tenía bigote ¡Oh! Juan Carlos sabe Porque trabajaba ahí Juan Carlos tu maquillador Mi maquillador No, no me digas Sí, sí Ahora me van a contar Que todas las chicas ahí se lo querían apretar Juan Carlos ¡Epa! ¡Epa! Y entonces, bueno Y venía la jefa y me decía ¿Por qué no te vas a la perfumería de Villa? ¡Culo! Y ahí entonces iba a hacer ahí la vidriera Sí Entonces imagínate yo que nunca había hecho una vidriera En mi vida Porque estudiaba teatro ya en esa época Entonces ponía ¿Viste las vidrieras que son así? Sí Entonces iba poniendo un coso Y yo con este culo ¿Para qué atrás? Y después que ponés todo el gas Y lave todo el coso así Así ¡FRA! Ay, se me caía todo Ay, Dios mío Era como de terror ¿Y cuánto trabajaste haciendo vidriera? Nueve meses Porque después me presenté La prueba de Pepito Y la inquietaste Y la inquietaste Y la inquieté Y la prueba de Pepito ¿Y para qué? Ay, en el tabarillo Desde aquí no me voy Que tú fuiste a ver Me acuerdo Sí, me acuerdo Porque ya le estreno Con Ricardito Sí Sí, de acuerdo Sí, va Terminé No, no, no Entonces Oime Sería incapaz De hacerte sufrir No, no, no Ya lo sé Pero qué mala leche Lo que te hicieron, eh Con la nota esta Qué nueva Ah, no me digan Porque yo no leo ninguna No, no La que ya dijiste Saliste después divina Haciendo la nota Con esta chica ¿Cómo se llama? ¿Qué? Con Valeria Divina Ah Sí Es verdad Le contaron Porque allá en Córdoba No tengo televisión ¿No tenés televisión? No, Susana ¿Cómo puedes vivir sin televisión? Yo no podría vivir un minuto Sin la televisión No, no, leo Ah Planto árboles Voy y me emborracho En el emir ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Ah, y el tarado de Marcelo Me dio Marcelo, mi amoroso divino Que trabaja en el programa Aprovecho para mandar un beso A todos los chicos De mi ex programa De Movete Todos, todos los amo Sí Dice, toma, lee este libro Que te va a encantar Y abrí así la primera hoja Lloraste Una cosa deprisa Si lo llamabas Te asustes un estúpido Lo insulté en eje de todo Y estás en un momento de tu vida Como estás triste Estás alegre Estás deprisa Hay veces que estoy bárbara Y otras veces estás horrible Como todos los seres humanos Hablando de Espera, algo te tengo que pedir ¿Qué? Este viernes no El viernes que No, no te voy a pedir nada No tienes que ir a ningún lado Pero aprovecho este momento de aire Porque no tengo aire en este momento ¿Qué? Hace tres horas hablando ¿Ahora qué hago? ¿Qué haces? Voy en casa a lo largo al poto Ya me voy, maestro Ya me voy Bueno Y que, Susana Este viernes no El viernes que viene Sí Hacemos una fiesta Sí En el Jockey Club De San Isidro Sí A beneficio de la casita de la Virgen Que es el comedor infantil Que yo soy la madrina Ay, pero que Así que ahí vamos a cantar Y a actuar Todo así Ya todo es madrina Hace beneficencia Me encanta Vos también Así de todo Y la gente no se entera Porque ella tiene perfil bajo No, no Es verdad Ella ayuda Ya te lo chequen De todo Y nadie dice nada Georgina me encanta Que hayas venido Te quiero mucho Y estoy feliz que hayas venido A la isquieta Yo me divierto cuando viene Georgina es tan buena Yo te adoro Yo también, amor mío Y me encanta verte bien Y que plantes árboles Y que seas feliz Y el año que viene La pantalla nuevamente Georgina Barbarosa Con toda su simpatía Con todo su talento Gracias Gracias por estar acá Muchísimas gracias Nos vemos en el corte Gracias